POVUS A LA CALA QUE HAY QUE DESCANTAR PARAQUE MAÑANA VULEMOS A усVAR Todo de las provincias esta bien TODOS EL MEJOR PUEBLO DE TODOS EL MEJOR PUEBLO DE TODOS ESTÁ ONT NONE Palas Perique VPS CAMPA hacer este Annie ¡Qué humor de enseñar mal ya! Mira, la novedad de este año, quesitos, le he puesto queso de cabra, azúcar y mantequilla. De momento es el segundo día y con tranquilidad, de momento con tranquilidad. Aquí en la Codoñera esto de las carrozas puede que sea el acto que la gente más implica y que más vale la pena verlo y eso. Nos acabamos de casar en nuestra luna de miel, nunca mejor dicho. Nuestros amigos, las mitas son maricones y somos la familia Pinipón, uno marica y el otro maricón. Y a la tepeña déjale llamar al maya. Se lo montan bien aquí y bastante divertido y bueno, ya ves el despliegue aquí de medios, como se lo trabajan y todo. Y bueno, lo ves desde fuera de una cosa nueva y dices, muy entretenido. Ya vamos jodidos, pero bueno. Las hormigas marchan de una en una, hurra, hurra. Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra. Las hormigas marchan de tres en tres, a la pequeña y en el árbol se treta bien.